¡Iván! ¡Buenos, Fernando! ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Oye, Iván, tú tendrás un Michelin, pero yo tengo más que tú, ¿eh? Estoy citado en la galería más antigua de Valdemoro, que te voy a presentar a uno de los proveedores que tenemos, que yo le llamo y pescadero fiel. ¡Qué me cuentas! Vicente, ¿te presentas, Fernando? Hola, Vicente. ¿Qué tal? Estás más delgado en persona que en la televisión, ¿eh? Ah, me ves un poco redondo, tipo bola en la tele. Me veo más delgado, sí, ahora. Cliente tuyo, esto tiene que atender a una estrella Michelin es tremendo, ¿no? Exige demasiado, pero bueno, le damos lo que podemos. Oye, ¿qué es lo que te vas a pedir? Pues un bacalaíto vamos a hacer hoy. ¿No? Con un lomito nos arrancamos. Un lomito, lomito. Tiene que estar... Tenemos un cliente muy exigente, tiene que estar limpito, sin espinas y sin nada. Desde aquí, original, ¿no? No. Ah, ¿de dónde eres? De La Cabrera, de la comunidad de León. Ah, no me digas. Claro, aquí también un pueblo que se llama igual. Rallando cerca de las médulas. ¿De las médulas? ¿Y qué pintas aquí? ¿Un león es en Madrid como pescadero? Me han traído mis tíos para aquí cuando tenía 14 años. De Astorca empezaron a traer gente de... ¿Tierra de pescaderos? De los pescaderos para Madrid y unos traían a otros y así ha sido la historia de los pescaderos. Casi todos somos de León. Oye, aparte de bacalau, ¿qué es lo que habitualmente sueles comprar? De todo. Según nos llama Vicente, puede haber almejas, un choco. Nos gusta un poco comprar lo que hay en el mercado. Nada, pues nos lo llevamos que nos vamos al restaurante. Sí, vámonos con ello. Estoy intrigado estoy. Gracias Vicente. Venga. Iván, me estoy fijando, galería comercial La Piña, cafetería La Piña, fisioterapia La Piña. ¿Te puedes imaginar por qué puede ser? ¿Por qué? Estamos en la plaza de La Piña. Anda la madre. ¿Y por qué? Y ahora vas a ver La Piña originaria. Es una fuente que había al fondo. Esto antiguamente era todo completamente de tierra, con otra fuente. Bueno, se modificó, se afaltó. Y siempre con La Piña presente. Y siempre con La Piña. La Piña no puede faltar. Oye, ¿hay mucho camino hacia tu restaurante? Estamos al ladito, un minuto. No tardamos nada. Oye, Iván, ¿tienes la estrella Michelin del restaurante desde...? La tenemos desde el año 2012. Camino de 5 ya, sí. Y con lo joven que eres, ¿por qué edad tienes? 32. Pero esto que viene de vocación, de formación... Viene un poco formativo, vocacional, pero más que nada, yo diría que es una herencia de... Yo soy la cuarta generación de mi familia. Yo me he criado. Yo me he criado en una cocina, haciendo los deberes en la mesita que había en la entrada. O sea que... ¡Hemos llegado! ¿Esto es? ¿Toda la fachada? ¿La parte de arriba y la parte de abajo? ¿La entrada esta? ¿La entrada esta de aquí? La entrada es pequeña, pero ocupáis toda la parte de arriba. Sí, sí, grande, grande. Oye, el edificio, ¿esto está en pleno centro de Valdemoro? Esto es en pleno centro, estamos a acaso medio minuto de la plaza de lo que es el centro del pueblo. Esto lo compro el padre. Padre hace 27 años, ya tuvo visión. Ah, no, no me digas. Estaba completamente sin asfaltar, esto era una casa, una antigua casa familiar, y aquí abajo guardaban los animales. Pasa por aquí, por la derecha. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Fernando, de Ruta 179. ¿Qué tal? Mano, Raúl. Anda. Raúl, ¿vas vestido de esta guisa? Porque en la cocina supongo que no estás, ¿no? No, estoy en la sala. Estoy en cargo de la sala, de los vinos. La parte de contraparte, la segunda parte de... Sí, señor. Oye, ¿y en la cocina por qué no te metiste? Porque vosotros venís de vocación... Para no discutir. Se puso la cocina y digo, mira, se lo discutimos. Oye, y frente al altar. Atención, atención, señoras y señores, que tenemos aquí al muñeco... Señor Bombivendum. La estrella está dada ya desde el 2013, pero ¿cómo la mantiene uno? Porque no es la primera vez que pasa que te la quitas, ¿no? La han quitado gente. Como que consiste en hacer lo mismo, un poco mejor cada día de lo que... Cuando tuvimos la estrella, evidentemente. Vuelve a trabajar a diario y no hay examen, es un día a día. ¿Cómo fue el proceso del mundillo, bueno, del inspector de Michelin que vino aquí a inspeccionar el sitio? Porque se las pasaría que anotas para encontrarlos, ¿no? O sea, que vino a propósito. Ni idea, ni ruido. ¿Cómo? Vini, vini, dinchi. Él come, paga, se va y no sabemos nada. Es un cliente más. Anda a robar. Y de repente, un día os llaman y os dicen que os dan. Ni llaman. Es más, un ejemplo. Mis padres estaban en casa cenando, sus judías verdes con jamón. Pincho, pincho, chirón, estrella Michelin. Ya no hay pincho. Se levantaron y se vinieron a celebrarlo. Pues nada. Oye, que tú tienes que cocinar, que tienes que cambiarte. Tienes que demostrarlo. Está bueno, ¿no? Tienes que decir, hombre, Iván, por favor, es estrella Michelin. Claro, pero... Y tú enséñame un poco el negocio. Venga, vamos para dentro. ¿Y qué le dicen los padres a unos hijos con una estrella de Michelin? Claro, tampoco... Sí le dicen, sí le dicen. Al contrario, hay que dar caña, si no, nos relajamos. Cada detalle cuenta. Tenemos una bodega, yo creo que interesante, una carta de vinos digital. 500 referencias en las cuales, como meter en, ya no vamos a España, y aquí podemos... Y vinos de Madrid. Vinos de Madrid, muchos. Estupenados. Vinos de La Mancha, muchos. Proximidad, aparte, nuestra cocina es manchega, nuestra cocina es madrileña, y eso se transmite tanto en la cocina como en la sala y en los vinos. El plato es uno de los, un poquito de los más emblemáticos de la casa, tendrá yo creo alrededor de 8 o 9 años, no sé exactamente qué. Hemos hecho una branda de bacalao, la hemos metido en esta manga, entonces el taquito lo ponemos aquí dentro, lo que te decía, y nada, se salsea por encima. ¡Ay, Raúl! Esto es una cerga morada para refrescarlo. ¿Te atreves? Sí, sí, por cierto, no os he dicho que mi tatar abuelo fue cocinero del fundador de Michelin, Franjois Michelin. ¿Sí? A probar. Bueno, es lo bueno. ¿Rico? Espectacular. ¿La gelatina? Te voy a conceder la segunda fría, Michelin. Encantado. ¡Buenísimo!